Para que la Coordinación Nacional Antisecuestro rinda los frutos que toda la sociedad esperamos, se requiere, primero, que enfrente el Estado mexicano a los grupos de secuestradores que están dentro de las organizaciones criminales, como los Caballeros Templarios, La Familia, Los Zetas, El Cartel del Golfo, Los Beltrán Leiva, Los Carrillo Fuentes, etc. Hay que abatir a los secuestradores, especialmente los que están insertos en estos grupos criminales. Segundo, no pueden dejar que el resto de los delitos sigan en la impunidad. Se tiene que ver desde la Secretaría de Gobernación que se ejecuten por lo menos los delitos violentos de las más de 800 mil órdenes de aprehensión del Fuero Común pendientes de ejecutar. Y tercero, que haya una cifra clara, única, verificable de cuántos secuestros realmente se cometieron el año pasado y se van a seguir cometiendo durante este año, mientras la coordinación tiene sus efectos. A los secuestros que está dando a conocer el gobierno de los denunciados en las procuradurías y fiscalías, habría que agregar los que se denuncian en PGR, los que se rescatan por parte de Sedena y por Marina. Debemos de tener una cifra única, verificable, a ojos de la sociedad, para que podamos evaluar si esta nueva coordinación surte los efectos que tú y yo queremos.